Bueno, este, dejamos planteado Benjamín y la gran pregunta creo que debemos hacernos aquí en esa en esa agenda pendiente de país que pareciera ser no tienen los diputados quizá, o eso es lo que entiende la gente, la intención de poder cumplir a cabalidad con esto está la ley de reconciliación nacional que vendría a sustituir la derogada ley de amnistía y quedan exactamente, bueno, tú no eres tan optimista tú crees que ya quedan menos de nueve, ¿verdad? Quizás nada, pero hay un plazo fatal que es el 28 de febrero y el tiempo sigue corriendo aquí la gran pregunta es que lo que están discutiendo los diputados el tiempo que les queda y si van a lograr cumplir a cabalidad con la resolución de la sala de lo constitucional, porque ya existieron intentos de poder aprobar de poder aprobar algunas iniciativas, pero se detienen porque reciben el rechazo de la comunidad internacional y también, por supuesto, de las víctimas tú estás en ese escenario en el que también están impulsando casos que tienen que ver con graves violaciones de los derechos humanos, considerados crímenes de lesa humanidad del pasado conflicto armado. Empezando por esto último, nosotros estamos apoyando, impulsando y siendo parte de un proyecto que se llama Víctimas Demandantes, Vidas. O sea, ahí el común denominador es que nos hemos juntado sin esquema, organigrama, director o subdirector administrativo, porque ni pisto tenemos, pero es la gente que ha presentado las demandas, son más de 20 denuncias en la Fiscalía General de la República y están aumentando. Fíjate, solo les cuento así entre paréntesis porque es un poco lo que yo sueño que se pueda dar en el país. Yo he denunciado, junto con el papá de los hijos de Patricia Cuellar Sandoval, desaparecido el 28 de julio de 1983 y después desaparecieron al papá, horas después, en la madrugada del 29 y junto con el papá, Mauricio Cuellar Cuellar, desaparecieron a Julia Orbelina Pérez, que era la empleada doméstica de Mauricio Cuellar, del tío Mauricio. Entonces, hemos venido denunciando el caso, presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República hace años por estas tres víctimas directas. Entonces, yo como primo de Pati, sobrino de Mauricio Cuellar, pero siempre decía yo, a mí lo que más me duele es lo de Julia Orbelina Pérez, que no tenía ni dos meses de haber llegado a trabajar ahí y dejó su hija, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahora con estas tecnologías, ¿verdad?, con las redes y todo eso, en el Facebook, ¿verdad?, apareció de víctimas demandantes, apareció ahí el nieto de Julia Orbelina Pérez, que quiere platicar con nosotros. O sea, sí hay una gran cantidad de víctimas en este país. Nosotros lo que pensamos, sueño yo con eso, no lo voy a ver, ¿verdad? Tal vez mis nietas, mis nietas o hijas, yo sueño con que ese movimiento sea un movimiento social, ¿verdad?, que más que insurreccionarse, tienda a organizarse para demandar el respeto de sus derechos, cualquier tipo de derecho que haya sido violado, no solo por los antes de la guerra, ¿verdad?, graves violaciones de derechos humanos, en cualquier época y por cualquier responsable, no importa que sea de izquierda o que sea de derecha. Ese es el sueño que yo tengo, ¿verdad?, para que esta sociedad despierte y avance. Entonces, ya en ese marco, sí, yo creo que la ley esta que ordenó la Sala de lo Constitucional en su sentencia del 16 de julio del 2016, del 13 de julio del 2016, sí la van a tener que aprobar ahora, porque antes que la Asamblea Legislativa, Pedro Martínez y tu servidor, como demandantes que logramos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, pedimos prórrogas, dos prórrogas, antes que la Asamblea, después de la Asamblea, de que nosotros pedimos las prórrogas, pidieron ellos también prórrogas y se dieron estas dos prórrogas, pero ahora ya no vamos a pedir prórrogas. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle a la Sala de lo Constitucional que declare inaplicable una ley que se va a burlar de los parámetros establecidos por la sentencia de la misma Sala de lo Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso del Mozote. O sea, ¿por qué digo esto con tanta seguridad? Porque a menos que les hayan hecho un exorcismo el fin de año, en Navidad y Año Nuevo, ¿verdad?, son los mismos que han venido haciendo lo mismo. Entonces, no creo que se les apareció la virus como les hicieron el exorcismo. Van a hacer lo mismo, porque están decididos a mantener la impunidad para proteger responsables de grandes atrocidades que ocurrieron en el país. ¿Cómo vamos a poner a alguien que mandó a matar, llámese Mayo Cibrián o Domingo Monterrosa o quien sea, miles de personas, ¿verdad?, o cientos de personas, mil, a que vaya a cortar la grama del Parque Jujatlán, ¿verdad?, como trabajo de utilidad pública. Ahí en Guatemala, yo lo he dicho en este espacio, está condenado recientemente Benedicto Lucas García, general del ejército, jefe del Estado Mayor, cuando su hermano Romeo Lucas García era presidente, presidente de facto, o sea, con golpe de Estado. Y lo condenaron a 30 años, hace poquito. Estuvo preso, privado de libertad también, el presidente Ríos Montt, ¿verdad?, también vinculado. Y lo condenaron como genocida. Después hicieron una leguleada. Sí, después salió libre, pues, pero sí lo procesaron, lo sentaron Manquillo, lo acusados, y lo condenaron. Benedicto Lucas García está condenado a sus 86 años. Lo que pasó con Ríos Montt fue que, por la edad, ¿verdad?, le dieron... No, no, hicieron una leguleada ahí, entonces lo sacaron, ¿verdad? Entonces, pero sí estaba enfermo, entonces por la enfermedad estaba con arresto domiciliario. Sí, pero estaba arrestado. Pero sigue privado de su libertad. Sí, seguía ahí. Sí, seguía. Él está en arresto domiciliario, pero Benedicto Lucas García está preso, ¿verdad? Pongo ese ejemplo. Videla, el general Rafael Videla, murió en la cárcel, en Argentina. O sea, ¿por qué eso lo acordaron estos dos partidos que han arruinado al país durante 30 años, ¿verdad?, y que han hecho que se produzca desiertazgo en el pueblo, FMLN y ARENA, lo acordaron y decían que en casos que aparecieran en el informe público de la Comisión de la Verdad u otros similares, la justicia salvadoreña tenía que funcionar, tenía que presentarse ante la justicia para que tuviera un efecto ejemplarizante. El efecto ejemplarizante cual es, miren, esto ya no se puede volver a hacer en este país. Bueno, pero hay realidades, Pedro, hay realidades y no podemos tampoco hacernos del ojo pacho en ese sentido, o sea, lo sabemos. La Asamblea Legislativa tiene interés y está conformada además por quienes fueron protagonistas del pasado conflicto armado, tanto de la guerrilla como de, en este caso, de otros sectores, ¿verdad?, que estaban interesados en, o eran parte del conflicto. Lo que tenemos enfrente es saber de que basado en esos intereses va a ser como bastante difícil que los diputados decidan ordenar o desproteger a aquellos que cometieron o que están señalados de cometer graves crímenes y violaciones a los derechos humanos durante el pasado conflicto armado. De ambos bandos me estoy refiriendo. Entonces, pareciera ser que la ruta está cuesta arriba. Así es. Es complicadísimo. Yo quisiera comentarles que un poquito a la fuerza, digo un poquito, piropo, un poquito a la fuerza de la Asamblea Legislativa ha ido haciendo un esfuerzo de discutir una ley. Sí, han habido tres proyectos ahí que se están... ¿Han escuchado a las víctimas? Han escuchado a las víctimas. Han mezclado con victimarios también, porque han metido victimarios. Bueno, pero ahí llegó un señor, fíjate, a acusar a SLSFMDN... No, yo sé, pero también han metido victimarios, asociaciones de veteranos de guerra. Ha habido una mala metodología, digamos, pero le preguntaba a don Jamin si se acordaba más o menos cuántas consultas se han realizado. Creemos que por menos hace dos semanas alrededor de unas diez consultas, ¿verdad? Audiencias. Audiencias, foros, decían ellos, en donde se escuchaba a las víctimas. Solo, perdón, pero han habido tres, ¿verdad? Ajá, tres. Que no les funcionan, nadie les cree, repiten al par de meses después, después vuelven a hacer otro. El último fue este. Claro, claro. Que hubo como diez sesiones. Diez, digamos que con las que hicieron el año pasado han hecho unas veinte, digamos. Mira, José, en 2017, en Perú, se celebraron 444 consultas con víctimas sobre reparaciones colectivas con comunidades que no siempre disponían de toda la información técnica, pero se generaron los espacios a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional y con mesa de víctimas nacionales en donde pudieran expresarse. Entonces, cuando tú ves estas consultas de acá, que está bien, está bien, y lo que vimos en nuestro foro fue claramente una frustración de las víctimas por no haber tenido estos espacios donde pudieran expresarse con claridad, pero eso tuvo que haber sido después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Un proceso en el que se generaran esas condiciones a veinticuantos, veintipico de años, veintiocho años. Veintiocho. Años ya de los acuerdos de paz. A treinta del acuerdo de Ginebra. A treinta del acuerdo de Ginebra, que establecía claramente respecto a los derechos humanos, a estar haciendo veinte consultas de una manera forzadita, sin una metodología. La gente más fue una forma de expresarse y sacar lo que tiene adentro, más que conocer y discutir sobre la ley y sobre las partes técnicas que va a tener. No fue eso lo que ocurrió. Catarsis. Fue una catarsis. Eso fue lo que ocurrió. Que son necesarias, sí. Que debieron hacerse muchísimas más, sí. Y aquí está el ejemplo, pues. Estoy hablando de 2017, un informe del relator especial de Naciones Unidas para la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, que hace en el año pasado, en julio, y expresa eso, ¿verdad? Él, por ejemplo, en Colombia, la ley de víctimas y restitución de tierras de Colombia también crea mecanismos de participación para su aplicación. Y allá se han hecho 865 mesas municipales, 32 mesas departamentales y una mesa en Bogotá y una mesa nacional. Eso es más o menos un ejemplo de lo que debería estar ocurriendo en este país, ¿verdad? Un país que acarrea una cantidad de víctimas y que, por supuesto, no han tenido las posibilidades realmente de ser parte de esta discusión y hacer propuestas, conocer la ley, discutirla en forma adecuada. Muy bien. Bueno, hagamos la segunda pausa y regresaríamos un poco al escenario para ese adverso, ¿verdad? Así es. Pero tiene un control. O sea, el presidente también va a pasar también de presidencia. Y el presidente, por supuesto, ya ha dado una postura en referencia a esto, de que si los diputados no aprueban, si los diputados no cumplen con la resolución de la sala de lo constitucional, pues lo más seguro es que la vete, o la devuelva observada, que son los escenarios más probables que existen. Ahora, a ustedes parece ser, Benjamín, particularmente a ti no te gusta el hecho de que se le dé trabajo de utilidad pública a aquellos que han sido señalados de graves crímenes. ¿Por qué es que tú consideras que, como muchos dicen, ya son unos viejitos y por qué los vamos a condenar a que se pudran en la cárcel y todo? ¿Me vas a decir después de la pausa? Porque son las justificaciones que se han dado y las he escuchado en la comisión, ¿verdad? De que, miren, pues sí, ya son personas adultas mayores, ¿verdad? Unos cumplieron un rol de defender la patria, otros no habían espacios. Y entonces, porque en esto están señalados personas que, en el caso de, por lo menos, del asesinato de los sacerdotes jesuitas, ahí está señalado hasta un expresidente. Y vámonos del otro lado, en el caso de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en el caso de la guerrilla también está señalado el presidente Salvador Santos Serén. Entonces, de ambas partes, ¿verdad? Hay involucrados y que, pues, a ambos les afecta y parece que el sistema se autoprotege, ¿verdad? Por supuesto, dado quienes están ahí en la Asamblea Legislativa. Ya regresamos.